hechos capítulo 7 amén ok vamos a leer entonces la palabra del señor en hechos capítulo 7 verso 54 lo tienen hermanos ok dice así la palabra del señor 54 oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos que dijo Esteban dice veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió padre te damos gracias por esta palabra te rogamos nos ayudes Señor a entenderla a guardarla en nuestros corazones y a practicar tu palabra en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador amén pueden sentarse amén amén ok esta mañana así como está sentadito estírese un poco levante sus manos estírese un poco amén estírese un poco haga esto ve así estírese un poco relájese un poco ahí en el nombre de Jesús ahora estamos relajados para poder escuchar la palabra del Señor y quiero que estemos atentos esta mañana quiero hablar sobre el tema los cielos o el renuevo abre los cielos amén hemos estado hablando en este mes sobre lo que es el renuevo y quiero terminar hermanos con este tema hermanos el renuevo abre los cielos es importante que entendamos que Dios quiere que nosotros abramos los cielos la palabra del Señor nos enseña hermanos que todo lo que nosotros atemos en la tierra será atado allá en los cielos y todo lo que nosotros desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos que significa eso que nos da entender esta palabra que nosotros somos los que tenemos la llave para abrir los cielos que usted y yo somos quienes tienen la autoridad o tenemos la autoridad para abrir o cerrar los cielos pero para poder llegar a tener esa autoridad es necesario entonces que haya un renuevo en nuestras vidas que significa la palabra renuevo eso significa que en algún momento fue nuevo estaba nuevo fue diseñado hermanos este nuevo pero por el pasar del tiempo hermanos por todo lo que pasa en la vida hermanos por por problemas por dificultades por enfermedades por falta de recursos y un montón de cosas que la persona pasa en la vida entonces poco a poco se fue hermanos arruinando la vida este su mentalidad hermanos en vez de hacer cosas nuevas o de ir hacia adelante como que se estanca y lo peor a veces en vez de ir hacia adelante se va para atrás hay un dicho que dice que va de mal en peor entonces entonces eso es lo que ocurre con la persona cuando cuando en algún momento se aleja de Dios comienza como algo a ponerse a arruinarse en su vida pero Dios quiere que nosotros podamos ser renovados el Señor quiere renovarte renovar tu mentalidad renovar tu corazón renovar todo lo que tú haces en la vida que puedas caminar bien delante de él Dios quiere lo mejor para ti pero es necesario que nosotros vayamos a él y podamos decirle al Señor Señor yo quiero que tú me renueves yo quiero que tú me ayudes hay personas que sabiendo que tienen necesidades no buscamos a veces ayuda la persona a veces no quiere buscar ayuda pero quiero decirte que es importante que cada uno de nosotros busquemos ayuda busquemos consejeros porque dice que con la ayuda de muchos consejeros dice el libro de proverbios dice en el mucho este cuando uno tiene muchos consejeros uno llega a tener victoria uno puede llegar a tener éxito uno puede llegar a tener las bendiciones del Padre sobre nuestras vidas pero es necesario que nosotros entendamos su palabra que nosotros atesoremos su palabra en nuestros corazones para que entonces hermanos haya un renuevo en nuestras vidas durante este tiempo hemos hablado sobre el renuevo ahora lo que brilla hermanos lo que brilla lo que sobresale hermanos siempre a veces recibe críticas envidias y muchas cosas más pero hermanos cuando cuando Esteban dice la biblia hermanos lo que acabamos de leer que él vio los cielos abiertos y entonces los que estaban ahí no les gustó no les gustó a ellos escuchar que Esteban veía cielos abiertos y lo mejor es que dice que veía a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre pero si nosotros nos vamos un poco más atrás en el libro de los hechos ahí hermanos Esteban fue uno de los diáconos que fueron escogidos para servir en la iglesia y los servidores o los diáconos que debían de servir tenían que ser hombres hermanos lleno de sabiduría de buen testimonio pero también del Espíritu Santo y entonces cuando este hombre llamado Esteban el siervo de Dios estaba en aquel lugar dijo veo los cielos abiertos y la gente que estaba ahí dice que se enfurecieron porque ellos no podían ver lo que aquel hombre podía ver a Jesús mismo sentado a la diestra del Padre y entonces lo que nosotros necesitamos hacer hoy en día es comenzar a buscar del Señor el odio nunca jamás podrá cerrar los cielos sobre aquellos que tienen la llave para abrir los cielos podrán levantarse contra ti para que los cielos se cierran podrán levantarse miles o millones de personas contra ti para que los cielos se cierran sobre ti pero si tú tienes la llave si tú cada día vas renovando tu corazón cada día vamos limpiando ese corazón cada día nosotros le entregamos ese corazón al Señor porque entendemos cuando Él dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y si eso es lo que nosotros hacemos entonces tu corazón cada día será renovado y entre más renuevo hay en tu corazón los cielos se seguirán abriendo y abriendo más y más sobre ti y nada ni nadie podrá cerrar ese cielo sobre ti pero es necesario que nosotros hermanos podamos caminar en un renuevo cuando cuando tú comienzas a renovar tu corazón cuando comenzamos a renovar nuestras vidas nuestro caminar nuestro andar nuestro hablar delante del Señor entonces Dios se revela a ti Dios te da una visión Dios comienza a obrar a obrar a través de ti Dios te comienza a enseñar qué es lo que debes de hacer con lo que Él ha puesto en tus manos y alguien podría decir pero yo no tengo nada en mis manos yo quiero decirte que sí tú tienes muchas cosas en tus manos Dios te ha dado talentos te ha dado una profesión algunos hermanos pues tienen su profesión algunos son carpinteros, pintores, mecánicos que más este Dios ha puesto talentos en tus manos y si alguien es profesional entre nosotros si alguien tiene alguna profesión abogado lo que sea Dios te dio ese talento esa profesión porque Dios quiere cielos abiertos sobre tu vida y los muchachos que están estudiando hoy alguna carrera sigue estudiando Dios quiere abrir los cielos sobre tu vida Dios quiere lo mejor para ti en alguna ocasión alguien me dijo bueno no es alguien sino que es el apóstol Víctor Víctor Higueros de allá de ministerios Betania de Dallas que la semana pasada estuvimos por allá él en una ocasión me dijo mira mira mi hijo me dice los padres siempre este no los hijos siempre serán mejores que los que los que los padres dijo porque los padres son los que van abriendo camino y los hijos pasarán ahí sin sufrir lo que los padres sufrieron entonces los muchachos yo creo que van a alcanzar mucho si comienzan a ver la mano de Dios o si comienzan a caminar conforme a la palabra de Dios entonces hermanos la visión que Dios le dio a Esteban es que habían cielos abiertos sobre él levanta tu vista y mira hacia arriba aquí hay algo que tapa nuestra vista física en este momento pero ahorita viendo arriba todos viendo arriba mira arriba ese cielo que estás viendo el cielo falso escucha muy bien es un cielo falso está tapando tu visión ya no pasa de este cielo pero ahora si activamos nuestra vista espiritual vas a ver cielos abiertos sobre ti amén denle un aplauso al Señor ok entonces para que nosotros podamos ver una visión para que haya una visión y podamos ver cielos abiertos sobre nosotros es necesario que nosotros podamos en primer lugar decirle al Señor quiero que tú me ayudes a renovar mi visión amén le decimos al Señor renueva Señor mi visión pero más que tus ojos físicos son tus ojos espirituales que tienen que ser renovados hermanos que ya no andemos hermanos conforme a lo que vemos con estos ojos físicos que es lo que ve tus ojos físicos delante de ti algunas sillas que no no están ocupadas ves algún hermano ahí con la ropa que tiene los colores de la ropa que eso es lo que ves eso es lo que vemos ahorita pero que tal al renovar nuestra visión y comenzar a ver con los ojos de Dios entonces veremos más allá de nuestros ojos físicos Dios quiere que nosotros caminemos conforme al corazón de Él que renovemos nuestra visión y decirle al Señor yo quiero caminar conforme a la visión que tú me das y entonces al suceder eso el Señor comenzará a ayudarte que es lo que dice el verso 55 vamos a leer el verso 55 ahí del libro de los hechos ahorita lo ponen en la pantalla dice dice así en el verso 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo ahora aquí hay algo muy importante dice puestos los ojos en el cielo amén repita conmigo puestos los ojos en el cielo y entonces sigue diciendo ahora cuando Él puso sus ojos en el cielo ¿qué fue lo que vio Esteban? dice vio la gloria de Dios dice puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios el Padre entonces para que tu visión sea renovada para que mi visión sea renovada es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos en el cielo porque si nosotros comenzamos a ver hermanos si nosotros ponemos nuestros ojos aquí en la tierra que es lo que te va a ofrecer la tierra el mundo es mejor dicho el mundo hermanos problemas dificultades pobrezas preocupaciones depresión y todos los males que el mundo que el mundo hace a la humanidad eso es lo que vamos a ver vamos a comenzar a ver todo lo que lo que está pronosticado para este mundo y entonces la persona en vez de avanzar comienza a tener temor hermanos y comienza hermanos eso sí que a caminar conforme al sistema del mundo hermanos pero si nosotros comenzamos a renovar esa visión y ponemos nuestros ojos en el cielo y entonces nosotros no veremos la desgracia que pasa en el mundo nosotros no le haremos caso hermanos a los problemas a las dificultades a toda clase de cosas o cosas malas que el mundo pone para hacer tropezar a la humanidad para hacer sufrir a la humanidad si ponemos nuestros ojos en los cielos entonces comenzaremos a ver la gloria de Dios y la gloria de Dios es para que tú vivas en paz para que nosotros vivamos hermanos adueñándonos de las promesas del Padre viviendo hermanos seguros hermanos viviendo en paz como dice la Biblia hermanos aunque pasen valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo amén no temeremos por qué razón porque tus ojos están puestos en el cielo y nosotros veremos la gloria de Dios amén y donde quiera que vayas la gloria de Dios estará sobre ti de día y de noche por qué razón porque tus ojos están puestos en el cielo cuando salió el pueblo de Israel de Egipto dice que cuando estaban en el desierto de día dice que la gloria de Dios una nube estaba sobre ellos cubriéndolos a ellos del sol y por la noche dice que una columna de fuego estaba ahí con ellos hermanos para calentarlos del frío había mucho frío en el desierto entonces una columna de fuego por qué razón porque Dios hermanos está con sus hijos en todo tiempo donde quiera que vayas donde quiera que estemos él va a estar con nosotros nunca nos va a abandonar continuamos cuantos lo creen esta mañana entonces cuando Esteban estaba ahí vio la gloria de Dios y él estaba lleno del Espíritu Santo y nosotros tenemos que entender que siempre cuando nosotros pongamos nuestros ojos en el cielo vamos a ver la gloria de Dios que es poner los ojos en el cielo eso es caminar conforme a la palabra de Dios que todos mis movimientos como dijo alguien por ahí están fríamente calculados decía que nuestros movimientos estén siempre en los planes de Dios que cada cosa que tú hagas que estén en los planes de Dios es decir que sean la voluntad de Dios que hagamos que hagamos la voluntad de Dios donde quiera que vayamos que nosotros nos movamos conforme a la palabra de Dios y entonces cuando nos movamos conforme a la palabra de Dios que dice Romanos capítulo 8 verso 1 ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu entonces que es andar conforme al Espíritu eso significa que nuestros movimientos tienen que ser bajo hermanos el control del Espíritu Santo que cada paso que nosotros demos que el Espíritu Santo sea quien nos pueda guiar y la Biblia misma la palabra nos enseña que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad entonces eso es lo que necesitamos hacer porque Dios hermanos quiere lo mejor para nuestras vidas el renuevo abre los cielos ahora el renuevo hermanos no será fácil porque hay cosas que tienen que ser demolidas hay cosas que tienen que ser echadas echadas fuera hay cosas hermanos que tenemos que dejar de hacer hermanos que nos han afectado y que no nos han hecho crecer en nuestra vida hay algunos de ustedes que Dios los llamó para ser emprendedores Dios los llamó para Dios nos llamó es más la Biblia dice que Dios nos llamó para ser cabeza y no cola amén eso significa que el Señor nos quiere poner siempre en los primeros lugares por eso nosotros dice también su bendita palabra que somos más que vencedores somos ganadores somos campeones porque él lo hizo por nosotros y por esa razón es necesario que nosotros le digamos a él que nos renueve renueve nuestra manera de pensar y sobre todo sobre nuestra manera de pensar o de ver las cosas perdón puesto los ojos en el cielo cuando no haya no te guíes conforme a lo que no hay guiémonos conforme a las promesas de Dios que caminemos conforme a las promesas de él él es fiel y justo y él cumplirá sus promesas su palabra sobre ti donde quiera que te lleve Dios te va a usar Dios se va a glorificar a través de ti pero ojo con esto es necesario que nosotros seamos humildes y siempre le demos la gloria a él porque sin él no somos nada y por esa razón hermanos esta mañana entonces en primer lugar hermanos Esteban vio a Jesús vio cielos abiertos sobre su vida porque era un hombre que cada día se renovaba en el Señor era lleno del Espíritu Santo pero después de poner sus ojos en el cielo también él invocó si nosotros vamos hermanos a la palabra del Señor vamos a buscar romanos capítulo 10 Amén Romanos 10 capítulo 10 verso 13 Dice así lo ponemos en la pantalla porque todo aquel dice que dice que invocare el nombre del Señor será salvo amén todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahora bien vamos a ver esto entonces Esteban invocó el nombre del Señor pero cuando dice el versículo dejémoslo ahí en la pantalla porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo ahora salvo de qué cuando leemos será salvo hermanos eso significa que uno dice bueno voy a ser salvo me voy a ir al cielo para tener vida eterna si eso es es parte de pero no solamente se está refiriendo cuando nos vayamos con el Señor y comenzar a vivir la eternidad hermanos todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo o Dios le va a dar la victoria sobre los problemas que pasas hoy en día sobre las dificultades que estás enfrentando hoy en día el Señor te va a salvar por eso dice Salmo 23 Jehová es mi pastor y nada me faltará y eso es lo mismo significa hermanos el que invocar el nombre porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo es decir que nada nos faltará y si vamos otra vez al Salmo 23 dice en lugar como dice en lugares de delicados pastos me hará descansar tendrás paz cuando haya aflicción por eso por eso dice Salmo muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará el Señor si podemos notar esta palabra podemos entender esta palabra que aunque hayan 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 tantas cosas pero el Señor nos va a librar en lugares de delicados dice hay pastos me hará descansar vamos a leer todo el Salmo 23 y dice el verso 1 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar ayúdenme a leer este versículo junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis que angustiadores dice unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y aquí viene algo tan precioso ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días eso que quiere decir por la eternidad y entonces aquí es donde donde lo que dice el romanos capítulo romanos capítulo 10 verso 6 lo que leímos eso es lo que leímos dice lo que dice que el Señor nos nos librará no, 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 no es el capítulo 6 entonces, entonces cuando, cuando el Señor nos salvará de todo el Señor nos va a salvar hermanos de todo cuando lo que dice ahí romanos 10 13 verdad porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y acabamos de confirmarlo con salmo 23 el verso 6 ciertamente lo que les acabo de decir hermanos no es que vamos a ser salvos hasta que nos vayamos allá en el cielo la salvación comienza hoy comenzamos a disfrutar de esa salvación hoy por eso dice el salmo 23 verso 10 ciertamente el bien ahí está amén ciertamente el bien y la misericordia dice la palabra del Señor me seguirán todos los días de mi vida o sea es decir estando viviendo hoy hoy y después dice y en la casa de Jehová moraré por largos días es decir hoy el Señor está contigo y por último estaremos por la eternidad con él entonces hermanos invocar el nombre del Señor comenzamos a ver cielos abiertos sobre nuestras vidas yo no sé qué nombres has invocado la persona te puede fallar el hombre puede fallar pero el que no falla es Dios hay muchos que han sufrido porque alguien le falló porque alguien le hizo daño y siguen sufriendo por eso no sigas sufriendo mejor busca el Señor Él nunca te va a abandonar Él quiere lo mejor para ti Él estará con nosotros en todo tiempo pero necesitamos entender que el Señor hermanos nos escucha cuando nosotros invocamos su nombre ahora bien cuando Esteban vio cielos abiertos sobre él amén ahora cuántos quieren ver cielos abiertos sobre sus vidas hay una buena noticia quiero decirte que ya hay ya hay cielos abiertos sobre ti muchos de nosotros quizás no hemos visto ese cielo o esos cielos abiertos sobre nuestras vidas porque todavía estamos caminando así viendo hacia abajo el Señor dice mírame a mí levanta tu vista y nosotros hermanos quizás seguimos caminando así viendo todo lo que está pasando acá problemas por acá problemas por allá hermanos apenas sale la persona de un problema ya hay otro esperándolo por ahí ya hay otro y hermanos y el Señor le dice levanta tu vista si tan solo comenzamos o si tan solo comenzamos a obedecer la voz de Dios y en vez de mirar todo lo que está pasando a nuestro alrededor lo que nos está pasando a nosotros comenzamos a levantar la vista y hay cielos abiertos sobre ti si levantamos nuestra mirada hacia el cielo si levantamos nuestros ojos y poner nuestros ojos en el Señor hermanos comenzaremos a ver cielos abiertos y comenzaremos a ver todo el tiempo que hemos perdido hermanos enfocándonos en los problemas por acá estresándonos por todos los problemas hermanos Dios quiere que tú pienses en él hay un canto un coro que dice mi pensamiento eres tú Señor que cada día tu pensamiento sea el Señor cuando era niño y estudiaba la primaria me encantaba declamar un poema y siempre traigo ese poema conmigo y el poema decía de esta manera bandera amada amén linda y gloriosa dice entonces hay hay un pedazo cuando dice cuando te veo flotar al viento mi pensamiento vuela hacia ti así dice un poema cuando te veo flotar en el viento mi pensamiento vuela hacia ti ahora ese pensamiento nuestro debe de volar inmediatamente en el Señor cada día y cuando ese pensamiento comienza a volar en el Señor cada día hermanos seremos renovados todos los días invocaremos el nombre del Señor y el Señor obrará en nuestras vidas entonces cuando Esteban ve cielos abiertos ve a Jesús que estaba allá arriba los cielos estaban abiertos que significa cielos abiertos que significa cielos abiertos eso significa que tenemos acceso al Padre para pedirle lo que nosotros necesitamos si necesitas fuerza hay cielos abiertos sobre ti podemos entrar libremente en la presencia del Señor pero es necesario que nos levantemos que nosotros comencemos a actuar conforme a la palabra del Señor quiero decirte esta mañana que hay cielos abiertos sobre ti simplemente levanta tus ojos y dile al Señor aquí estoy Señor y ahí están esos cielos abiertos sobre ti el cielo es tuyo si alguien en alguna vez te prometió la luna las estrellas el sol y lo demás mándalo a volar y ya no te cumplió nada el Señor ha prometido cielos abiertos sobre nosotros no solamente te prometió las estrellas eso es de locos los hombres los hombres dicen te puedo bajar las estrellas que tú quieras mi amor la luna haría lo imposible de llegar a la luna y traerte la luna y poner la luna a tus pies puras mentiras no se puede pero el Señor nos ha dado cielos abiertos el Señor te ha dado cielos abiertos cuando el significado de cielos abiertos entonces es que tú tienes entrada libre delante del Padre puedes tomar lo que tú quieras puedes pedirle a él lo que tú quieras lo que tú anhelas pero comienza a vivir y a caminar conforme a su palabra me ayuda por favor necesitamos comenzar yo sé que hay muchos de ustedes que hoy en día quieren comenzar algo pero como que hay cierto temor por qué razón porque posiblemente tus ojos han estado aquí viendo lo que está pasando lo que está por pasar en el mundo nos enfocamos tanto en las malas noticias en lo que dice la gente los expertos en las noticias y todo eso pero esas son las noticias para el mundo esas son las noticias para el mundo hay personas que se enfocan tanto y se meten tanto en las noticias que solamente viven conforme a las noticias y ahí andan como temerosos y vienen dicen en las noticias que viene una recesión y ahora que vamos a hacer se meten tanto en eso que eso se impregna en sus corazones mejor dejemos que la palabra de Dios se impregne en nuestros corazones y aunque el mundo diga que va a pasar lo peor en este mundo y nosotros diremos el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y luego decir Jehová es mi pastor y nada me faltará y entonces Dios hermanos comenzará a bendecirnos porque tú comienzas a ver cielos abiertos sobre tu vida si algo no va bien hoy no es el final si hay algo que no va bien en tu vida hoy quiero decirte que no es el final porque el final es siempre victoria el final siempre es algo agradable así que no te preocupes si algo no ha salido bien si algo no ha caminado bien en tu vida no es el final solamente sé fuerte, valiente, esfuérzate que lo mejor de tu vida está por venir porque no te pones de pie cuando Esteban ve los cielos abiertos entonces vio la gloria de Dios pero él tuvo que levantar sus ojos mi pregunta esta mañana es ¿dónde están puestos tus ojos? te felicito si tienes un negocio te felicito si tienes un buen trabajo si eres profesional te felicito por eso pero no pongas tus ojos en eso no pongas tus ojos en tus propias fuerzas cuando comiences a poner tus ojos en Dios lo que Él ha puesto en tus manos lo usará para que tú seas de bendición pero Él quiere que tú comiences a levantar tus ojos y a creer en Él y aunque en Job en el libro de Job dice y aunque tu comienzo haya sido pequeño tu postrer estado escuche muy bien lo que voy a decir y lo que dice la palabra de Dios tu postrer estado será muy grande no dice será grande sino que dice será muy grande pero para llegar a algo grande tiene que haber un comienzo hay algo grande que viene para ti pero necesitas comenzar necesitas comenzar porque el Padre trae algo grande para ti pero tienes que aguantar el proceso puesto los ojos en el cielo verás la gloria de Dios no pongas tus ojos conforme a lo que se mueve a tu alrededor porque te vas a desenfocar y te vas a hundir mejor pon tus ojos en el Señor que Él tiene lo mejor para ti levanta tus manos ahí donde estás hay algo grande que viene sobre ti hay algo grande que viene sobre tu vida solamente levanta tus ojos cree en el Señor que lo mejor está por venir hay cielos abiertos sobre ti hay cielos abiertos sobre tu vida hay cielos abiertos no te has dado cuenta pero hay cielos abiertos sobre ti no te habías dado cuenta pero hay cielos abiertos sobre ti porque Dios te ha equipado Dios te ha dado esas herramientas para que tú entres confiadamente confiadamente en su presencia porque hay cielos abiertos para ti veo cielos abiertos sobre cada uno de ustedes veo cielos abiertos sobre cada uno de ustedes hay cielos abiertos sobre ti levanta tu vista ve ese cielo abierto que está sobre ti ve ese cielo abierto que está sobre ti ya no pongas tu mirada en las cosas del mundo en las cosas de abajo hay cielos abiertos sobre ti los cielos están abiertos totalmente para ti y solo para ti están abiertos esos cielos dile al Señor yo quiero que tú me ayudes abre mis ojos Señor yo quiero verte vamos a poner ese fondo vamos a poner ese fondo por favor o con el piano comiences a abrir tus ojos porque hay cielos abiertos sobre ti Dios va a levantar hombres y mujeres aquí sobre los cuales los cielos van a ser abiertos vas a disfrutar de la gloria de Dios aquí viviendo aquí el bien y la misericordia del Padre te seguirán todos los días de tu vida tú que has pensado abrir tu propia empresa comienza porque hay cielos abiertos sobre ti Dios va a levantar médicos va a levantar abogados va a levantar profesionales en esta casa porque el Señor un día me dijo prepárate porque yo traeré médicos traeré abogados me dijo el Señor y voy a levantar profesionales en Betania me dijo el Señor si tú lo crees comienza a levantar tus ojos oh si Señor Jesús hay cielos abiertos sobre ti hay cielos abiertos sobre Betania hay cielos abiertos sobre ti oh hay cielos abiertos hay cielos abiertos comienza a ver comienza a ver activa tus ojos espirituales esta mañana activa tus ojos espirituales porque hay cielos abiertos sobre ti hay cielos abiertos sobre jóvenes sobre hombres sobre mujeres hay cielos abiertos aún sobre nuestros niños los cielos son abiertos sobre ellos porque de ellos es el reino de los cielos hay cielos abiertos para ti pero tienes que renovar tu mentalidad y los cielos se abrirán sobre ti oh si Señor Jesús oh digno, digno contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo Señor cantalo conmigo holi, 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 holi holi, holi, holi holi, holi, holi ay, guantos Señor yo quiero verte dilo Señor y más sobre mujeres que dura más tu eres mi Señor tu eres mi Redentor activa nuestros ojos espirituales Padre activa los ojos espirituales de tus hijos en el nombre poderoso de Jesús hay cielos abiertos sobre ti esta mañana hay cielos abiertos hay cielos abiertos solamente tienes que creerlo te repito que si algo no está marchando bien hoy no es el final porque hay cielos abiertos sobre ti hay cielos abiertos sobre ti hay cielos abiertos sobre ti esta mañana oh digno eres tu Señor digno eres tu Señor gracias Señor y contempla tu majestad y contempla tu majestad el resplandor el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo yo quiero verte santo, santo, santo santo, santo, santo yo quiero verte santo, santo, santo 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 santo, santo santo, santo, santo santo, 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 santo Open the eyes of my heart, I want to see you, I want to see you, si señor. Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart, I want to see you, si señor. I want to see you, when my soul is shaking, when my soul is shaking. Hermano Pepe, los cielos están abiertos sobre ustedes, sobre su familia, el señor los trajo a esta casa con un propósito y muy pronto dice el señor va a manifestar el propósito porque están en esta casa, porque Dios los va a usar de una manera sorprendente, de manera que la gente se dará cuenta de las cosas, de las maravillas que Dios va a hacer con ustedes, porque ustedes son bendición en el nombre de Jesús bendigo su vida y su familia. Padre gracias, gracias en esta preciosa hora. Ahora todos ustedes, hay cielos abiertos sobre ustedes, sobre todos los que estamos aquí hay cielos abiertos, pronto veremos la gloria de Dios, las maravillas de Dios. Santo eres Señor. Padre, en esta hora yo declaro cielos abiertos sobre la vida de Emma, sobre la vida de Liliana, Padre cielos abiertos sobre ellas en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus vidas y por lo tanto en esta hora yo declaro cielos abiertos sobre ellos, que tu gracia esté sobre ellas en el nombre de Jesús, sobre la vida de Oscar también Señor, que seas tú quien pueda glorificarse en su vida. Gracias en esta hora, repite esta oración conmigo en esta preciosa hora Señor Jesús, te entrego mi corazón, que tú me renueves cada día y uses mis ojos Señor para contar tus maravillas, que tú me muestres lo que yo debo de hacer. Si yo te recibo en mi corazón, que yo te recibo en mi corazón, me lleno de tu Espíritu Santo y declaro una vez más, declaro que lo mejor de mi vida está por venir. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya.